El mundo entero, enloqueció, este grupo musical, cuando la gente lo vio El mundo entero, enloqueció, su música tiene, un don divino Todo el que lo bailó, fue porque le gustó Su música tiene, un don divino Todo el que lo bailó, fue porque le gustó Que alegría tener por aquí a nuestro querido amigo De muchos años, don Carlos Grenda Que es una toma, una sensación con este tema Que la gente me lo pide por donde quiera La gente, bueno, vuelto loco la gente Con este tema que se llama El mundo bailó tambor El mundo bailó tambor Tremendo tema Háblame de esto, Carlos, bienvenido al programa Mira, gracias Jochi, gracias a este ambiente de pingüino que tu tienes aquí Oye ¿Cómo ambiente de pingüino? Oh, de pingüino, porque hay aquí durísimo Sí Muy duro Además, tu tienes un equipo muy apetitoso Siempre te lo he dicho Muy apetitoso Él tiene buen apetito Sí Claro que sí El moreno, claro que sí Qué bien Te ganó el pleito, Jochi Muy bien Nada, yo creo que sí hay una Hay un ambiente muy agradable con ese tema Tú sabes que uno Los éxitos no se consiguen de la noche a la mañana No Y uno dura mucho tiempo en encontrarse Ese tema es de que se ensayó por primera vez Siempre dio su calambre Sí, claro que sí Sí, claro que sí Cuando ensayó la primera vez hubo un músico de Johnny Ventura Que yo, pero ven acá Y qué líquido que tiene este tema Porque tiene como un grajo Y yo, tú crees que tiene un grajo No lo siento Sí, yo le dije Es que ya tú le metí un tiro de tres Sí, ¿quién? Ese no mete un tiro de tres Ajá Yo entiendo que sí creo que puedo Entonces, este grupito de personas que me acompañan ahora mismo en este momento Han sido los que han tenido que ver mucho Incluyendo a un gran amigo tuyo que se llama Luisín Martí ¡Eh, Luisín! Luisín es la persona que le ha puesto a este tema un interés fuera de serie Porque él dice que este es un tema que podría sustituir al pintalabio Y yo le dije, bueno, Luisín, ¿cómo va a ser? Sí, porque yo soy conocedor de esto Y yo, ¿tú crees? Y yo, bueno, estamos en peleas, oye El grupo sale en diciembre Y realmente no fue una idea mía Sino de la empresa de Estados Unidos Donde se pusieron en la mesa Y entendieron que el grupo Debería de salir ya para la calle con ese tema Tú sabes que los grupos que vienen en diciembre Y salen en diciembre La gente lo que entiende es que los grupos vienen a picotear No, no, no Yo no, como se lo dije Lo dije en varios programas Yo no vine con la intención de picotear Esto es bateo y corrido Este grupo, con todos los intentos que yo he hecho Ahora creo que están dadas las condiciones Para que Tambor establezca su plataforma Y que realmente sea parte del negocio Como fue anteriormente Que tú lo sabes Correctamente Y tú lo sabes Y tú lo sabes Y yo lo digo Para que estemos claro No, porque la verdad Y el tema está bueno Y está diferente Sí Ok Ahí es que está el asunto Es el gancho Y que tiene un don divino Sí Tiene un don divino Eso que la gente dice siempre Que el merengue Que si yo quiera Que el merengue Ese merengue está diferente Ese merengue está bueno Y es como tú dices O como dice Luisín Es un exitazo Como el pintalabio Sí Que fue también Es mucho decir Sí, claro Claro, claro Que digo Ay, me soñé que me curaba Si comía pintalabio Ahora que yo te veo Que tú lo pides en los labios Mami déjame probarlo Para ver si yo me salgo Sí, 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 sí Para ver si yo me salgo Para ver si yo me salgo Para ver si yo me salgo Ahora que yo me salgo No, 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 no Yo muero porque quiero pintar la vida Yo 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 creo que sustituir ese tema es duro Pero si Martí dice, él acredita y dice Esa es la sustitución Yo he pintado Tiene un don divino Yo creo que sí Es la estructura almónica que tiene el tema Y los colores que tiene El merengue siempre va a tener su fuerza Los pueblos, la samba Podría desaparecer la samba Esa es la identidad del brasileño Entonces el merengue No puede desaparecer Porque esa fue la primera música Nuestra identidad Eso fue lo que nosotros primero como música internacionalizamos Entonces yo lo que creo que es una mequindad De alguna persona que entiende Le han cogido cosas No, que el merengue, que está lento Ningún lento, míralo ahí Muy bien Yo constituí esos colores Y míralo, míralo al alambre ¿Ya ha dado calambre a alguien aquí ese tema? No, no, pero muy bien Dice Juan Carlos Albelo ¿Eso sí sabe? Dice que el tema está bueno Pero que no es diferente, dice Porque... Pero que no es diferente al estilo de tapón No sé, ah bueno, no sé Que eso es algo que me gusta de esa canción Que conserva como la misma línea Ah bueno, claro que sí Y como quiera uno siente como el... Es una realidad Es una realidad Que coqueo Que mantiene la misma línea del grupo Exactamente Ese tipo de cosas Ok, bueno, vámonos para la calle ¿De qué tiempo hace que tú hiciste este tema? Bueno, mira, ese tema tiene aproximadamente como dos o tres años Que yo lo compuse Oye Los temas son así Claro, claro que sí Entonces ahora en esta investida que hay propuesta muy agradable Cuando yo presento el tema Pero Carlos, ¿y ese tema? ¿Dónde tú consigues este tema? ¿Dónde yo lo conseguí? Eso es mío, eso lo paré yo Los temas uno lo pare Como las mujeres alumnas Porque tú escribiste el tema y hiciste las reglas Naturalmente, sí Sí, no, pues claro Tú eres... Oye, oye, oye El mundo Baila una voz Pues por ti le gusta Tu música tiene Tu tan divino Todo el cielo baila Pues por ti le gusta El panel se está quemando a los buenos ¿Qué te parece a los nuevos de tambor, buenos? Claro Muy, muy, bueno Muy bueno, muy bueno El toque clásico de tambor Vaya, dice que es muy bueno Dijo que sí Sí, ahí sí Bueno, medio para los buenos ¿A los buenas? Ahí sí Siempre tambora ¡Ay! La tambora Este tío es bueno La tambora Dime de ti, tambora ¿Qué te parece este nuevo tema Con la tambora tocada a caballito? Y eso le da un colorcito diferente Hay que llamar chino Hay que llamar chino Pero señores Pero señores Es que ya después que habló Hugo Adame Yo no tengo que hablar con chino Yo no tengo que hablar con chino ¿Tú te calificaste chino Mendes? Sí señor ¿Y a Eugenio? ¿Y a Eugenio? Pero hermano El que empezó los programas de la salsa en este país fue Hugo Adame En el 1968 Y él confirma que el término salsa es un término de Venezuela Aquí yo voy a hablar ya con chino Mendes Con 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 ¿Qué se recibe? Con Eugenio Mendes ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Ugenio Pérez! ¡Renor te lo pidó! Hablá con con Dike Rubio Blondi ¡Oh! ¡Renor te lo pidó! ¡El piloto! ¡El piloto! ¡El piloto! ¡El piloto no! ¡Oye! ¡No, no, no, no! Ya se hablé con el hombre ¡Oh! Hablá con Dike con Carlos José Rosales ¡Carlo José! ¡Carlo José! ¡Carlo! 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 ¡El gato Pérez! 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 Yo hablé con Hugo Adames mi amado ¡Vamos a hablar con Hugo Pérez! El primer programa de salsa en este país en el 68 y él confirma que el término salsa salió en Venezuela ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dice Mil Dios Peña! ¡Dice Mil! ¡Que sí! ¡Que ese merengue sí está sabroso ¡Dios mío! ¡Mmm! ¡Dice Richard Brador! ¡Richard Brador! ¡El hijo! ¡El hijo! ¡El hijo! ¿Tú lo conoces? ¡El hijo! ¡O sea! ¡Lorri! ¡Pero si viene al mismo sitio! ¡Es de lo mío! ¡El mismo! ¡Richard Brador! ¡El hijo! ¡Dice que el truco del grupo tambor está en los patrones de la percusión! ¡Es el amarre que tiene la tambora Huira y Conga! ¡Justamente con el bajo! ¡Eso suena sabroso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venga el Camacho! ¡Señores! ¡Volvió el merengue con tambor! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Pengó en los 400! ¡Alo buenas! ¡Muy duro Carlos! ¡Alo buenas! ¡Alo buenas! ¡Llévalo mañana! ¡Alo! ¡Alo buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Dígame señor! ¡Muy buenas tardes! ¡El temible de este lado! ¡Venga temible! ¡Dale! ¡Entra! ¡Tenible! ¡Dos cosas! Yo quiero felicitarlo a él porque se ve que él está por trabajar no por atrás de Bochelle porque si no yo le estuviera sentado porque ya las navidades pasaron y otra cosa la humildad que él tiene porque hay uno por ahí que cuando está promoviendo un tema cree como que el Chapulín Colorado ¡Ajá! ¡Hermano! ¡Usted vale! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No sé a quién! ¡No te voy a preguntar quién es! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Usted es increíble! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena! ¡Bueno! ¡No sé! ¡No sé! ¡Espérate! ¡Aló! ¡Buena! ¡Sí! ¡Buena! ¡Qué bueno que el tambor llegó! ¡Está muy bueno! ¡Y Hugo de la... me tenía incluso un cruz de la salsa porque yo pertenecía a él! ¡Ay! ¡Muy bien Dios mío! ¡Dice! ¡Qué bueno! ¡Qué volvió el tambor! ¡Bueno! ¡Me imagino que el caballito como es esto! ¡Bueno! Tú sabes que hay una El ritmo que tocan por ejemplo los Rosarios Es de una etapa El mismo es de doble etapa Esa es la combinación que hay Conjuntamente con la conga El piano salseado Y el bajo La combinación con el bajo es lo que dijo ahorita el hijo de Richard Ahí que está el truco Y los coros siempre Nariciado Aragón, Pacheco Aragón, Pacheco Esa es la idea, me entiendes Oca que se clavo Tu sabes que lo tiene Un don de menos Que tiene que la humana Que tiene que la humana Nariciado Nariciado Eso originalmente es Aragón Sí, eso es Aragón Aragón que luego lo cogió Johnny Pacheco Pero yo agarré y lo metí en el merejillo Mierda, lo voy a meter por aquí Mierda, no bailo Aragón, mi hermano Aragón Tiene 5 cuadritos Tiene 50 años Tiene 50 años los mismos Todos los días Sí Pero yo creo que Mira, ponme con Aragón Ponme con Aragón Búscate con Aragón Para que tú oiga De los... Porque el Aragón sigue grabando Déjame decirte Sí, ellos siguen grabando Ellos tienen un tema Que se llama Que lío Mira a ver No, 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 no No, no, no Sí, yo sé cuál es el pelo Sí, yo lo conozco Aragón, muchachos Que suena el loco Saludos para mis hermanos De la orquesta Aragón Oye Rafaelito Lai, mío No, el papá 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 ¿Qué? Es lo mismo que el tema Y mira que gozadera Vamos todos a bailar Bailando con este ritmo UU! La pelación de mi inner Esa es una vela Bueno, vean Mira que gozadera Vamos todos a bailar Bailando con el terrorismo ¡Huu! ¡La pena te viva! ¡Sí! Hola, Moshi Cuando tú tenías tu programa En Teleantilla ¿Se te olvida? No, no, no Cuando la fue era Carlos Te quiero No, no, no No se me olvida eso Eso es otro tiempo ahora Pero es parte de la historia La historia Es el último tema De la vida Voy, voy, voy Voy, voy Voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy No, no, no No, no, no No, no, no No, no Es lo mismo que el tema Y mira que gozadera Vamos todos a bailar Bailando con este ritmo ¡Huu! La pena te viva ¿Y niña que era? ¿Y niña que era? Esa es la idea Es de chulo No, no, no Pero vean que Tú te viva ¿Y qué te digo? Mira que gozadera Vamos todos a bailar Bailando con este ritmo ¡Huu! La pena te viva ¡Huu! ¡Huu! Hola, chiquita Al final Hola, chiquita Cuando tú tenías tu programa Intel y Antilla ¿Se te olvida? No Con la flojera Carlos Te quiero ¡Huu! No se me olvida eso Son otro tiempo ahora Pero es parte de la historia La historia está... Mira, yo no tengo el tema La lógica es el tema de mi voz Yo encuentro muchas cosas Pero lo que ven en mis ojos Son muchas nombres hermosas Cuando uno será su trago Nada más que hacer dos cosas Bailar con muchas mujeres Pero que sean caracacitas ¡Cambón! ¿Dónde? Ay, mi madre Más ganas estamos en vivo El sábado con el Pachá El sábado, exactamente Pégate ganas con el Pachá Mi hermano, el Pachá Sí, claro que sí El eléctrico, tú sabes El eléctrico El eléctrico Tiene su electricidad ¿Cómo que tú lees al Pachá? El eléctrico Ese muchacho Es 220 lo que tiene Muchacho Acuérdate temprano Que lo de mañana es fuerte No, no, mañana es fuerte Sí Mira, la gente que quiera Baja ese tema Está en la plaza En digital y eso Sí, claro que sí Claro que sí Está en YouTube Está Claro, el mundo bailó tambor El mundo bailó tambor El mundo bailó tambor El mundo bailó tambor A lo grande Sí, claro Sé que mucha gente Está entusiasmada Como así lo manifiestan ¿Cómo la gente puede contratar Al grupo Profesor? Dígame Bueno, la compañía Este es Steven C. Fred Tu gran amigo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí es donde estamos Él es la persona Que tiene que ver con eso Él es una persona muy conocida Y yo sé que lo van a localizar De una vez Bueno El grupo este es un tour De televisión De televisión Ah En Dominicana Y entonces ¿Qué te digo? Rumbo a una gira Que tenemos para Estados Unidos Algo tiene que ver con Argentina Algo tiene que ver con Toronto Algo tiene que ver con Los Caicos Guau Puerto Rico Esa es la idea Bueno, pero está muy bien Un pequeño dolor de cabeza Sí, claro Está muy bien Bueno, Dios mío Sí, sí Y el tema ayuda mucho Bueno, ya lo saben Excelente De verdad Carlos, te felicito Un maravilloso regreso A la música Con un tema De primerísima calidad Hermano Gracias a ti Mi hermano Gracias a ti Tú sabes que Una persona me preguntó Pero Tú no querías ir al programa De Jochi Y yo No me interesa Al programa de televisión No, no me interesa ¿Y por qué? Ah, porque Jochi dice Que no lleva Grupo de Marigas Y suprano No, yo no Eso es mentira No, no Lo que pasa es que esa fecha La va a sacar tú No, no, no Te voy a hacer tremendo programa Porque te voy a llevar Varias sorpresas Que te va a quedar con la boca abierta Y como a ti te gusta Y como a ti te gusta eso Ricardo el nombre es suyo Le voy a la suosa 809 El productor de las oportunidades El productor de las oportunidades El productor de las oportunidades Ricardo 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 Are you listening to me? You are the producer of the opportunities Ricardo Ricky Que se va a ir un día Que le voy a empezar a la taza Cásate con la gloria Bárbaro En el momento Le estoy un programazo Con Carlos Grendal Ok Y recuerda Que todo el que lo bailó Fue parque Que no es tan muy ¡Vamos! Dice Luis Contreras Dice Luis Este tema de Carlos Grendal Le gustó Es un tema Nominable Para los próximos premios De Agro Arte O merengue del año Dios mío Bueno hermano Yo tanto a señor Dice señor Dice Emilio Peña Ese merengue Si está sabroso De verdad ¡Wow! Que música tiene Un don divino Porque baila Porque le gusta Dios mío Gracias Carlos Grendal Por estar con nosotros Gracias a ti Jorge Gracias hermano Te voy a hacer Tremendo programa Gracias hermano Tú sabes que es la persona Que tiene que ver Con lo que La televisión Ese es mi hermano Jorge Jorge Dime Así que después el productor puede comunicarse con él Yo estaría Mira Súper contento Estar contigo Está bien Mi hermano Tú siempre vives muerto de la risa Sí señor Y yo creo que ese tema Y yo creo que ese tema Al entrar aquí A tu programa Tú no te imaginas Los víos que ha cogido ese tema Gracias hermano Sinceridad Además de que ustedes todos están de acuerdo De que es un renacer Y creo que sí Que me salí con la mía Y va a ver también Por mucho tiempo La pegaste Y te felicito de corazón Por tu tema Con mucha calidad Gracias hermano Y la gente está puesta para ti Bueno Recibe el año Con las auténticas De bajas de Ikea Para que